amables televidentes comenzó la semana comenzó el tele matutino 11 encantados de estar con todos ustedes de que nos apoyen de que nos sigan en este contenido de información y de buenos invitados buenos días a todos bienvenidos buenos días ya que la inmorel hola ramón buenos días bienvenida república dominicana tele matutino 11 en este lunes 13 de julio como siempre tenemos el compromiso de brindarles las informaciones más importantes del momento así como también de distinguidos invitados en la mañana de hoy vamos a contar con la participación del licenciado alberto atala quien fuera precandidato fuera candidato a senador del partido revolucionario moderno y actualmente es miembro de la dirección ejecutiva del mismo partido así que será esto parte de nuestro contenido en esta mañana así que les invitamos a que nos acompañen exactamente yo tengo que comenzar saludando a dos televidentes que están bien lejanos en la zona montañosa de la zona norte del país que fueron excelentes guías nuestros en el fin de semana antonio diloné y pilarte de que ellos me vieron aún con mascarilla y espejuelo me reconocieron y me di cuenta que son televidentes asidos del programa así que un abrazo de aquí antonio diloné y a pilarte señores el panorama se torna cada vez más ramón espérate espérate si ramón hablando de felicitaciones y de agradecimiento además de esos distinguidos televidentes que te guiaron y muestra que tenemos seguidores en todo el país también queremos felicitar a la licenciada rosana ruiz que tú la conoces ramón y es una gran economista y es la nueva presidenta de la asociación de bancos comerciales de la república dominicana y es la primera vez en 41 años de esa institución que una mujer tendrá en sus manos esas altísimas responsabilidades y ella sustituye al bien recordado jose manuel lópez valdés que falleció en octubre del año pasado y rosana ruiz es economista abogada especialista en legislación económica y financiera en valores pide y comiso banco electrónico y fue asesora de la gobernación del banco central hasta junio del 2019 desde aquí una felicitación calurosa a rosana ruiz por esa merecidísima designación sabemos que abat está en muy buenas manos y que ella sabrá hacer lo que tenga que hacer con altura con profesionalidad y dignidad un abrazo rosana desde aquí yo no tengo que agregar más nada yo trabajé mucho con rosana lo que lamento que ella salga ya de su de sus retiros que ella misma decidió hacerlo para dedicarse a la familia para veces que uno no puede retirarse tan temprano decía que señores el coronavirus cada vez está más preocupante inclusive en el fin de semana hubo una voz en las redes que hablaba de una supuesta reunión de las comisiones de salud del gobierno y de la oposición del próximo gobierno de que probablemente del 15 al 30 se iba a cerrar el país de eso de eso de lo que realmente estamos hablando es una de las propuestas del eminente médico doctor pedro ureña porque solamente en la última semana se han producido 7 mil 103 nuevos contagiados 103 fallecidos claro es porque se están haciendo un promedio de tres mil y pico de pruebas diarias cada vez más quedan menos unidades de cuidados intensivos libres y ventiladores hay lugares privados clínicas privadas que ya están totalmente saturadas y yo insisto aquí ha habido un manejo electoralista de la pandemia aquí era muy fácil haber cerrado el país porque esa es la única vía cerrar el país en marzo o en abril pero no el gobierno quiso prolongar esto hasta las elecciones aumentaron las pruebas cerca de elecciones para meterle miedo al país pero de nada le valió se van como quiera eso sí se van y dejan al país metido en un gravísimo problema yo me temo que una de las primeras decisiones amargas del próximo presidente luis abinar tendrá que ser cerrar el país 14 días ahora ramón mira este es un manejo que como quiera iba a ser malo porque no se hicieron las pruebas suficientes tenemos entendido lamentablemente al día de hoy ramón corren los rumores de gente informada de que no es reactivo para la prueba PCR en el país y que el dato de la del del porcentaje de ocupación de las camas en los hospitales públicos y en las clínicas privadas es mayor del que se ha anunciado y es no solamente el tema de que se están haciendo más pruebas porque igualmente con menos pruebas por ejemplo si la gente sentía alguna sintomatología acudía a los hospitales y en cierta forma ese era un parámetro el tema es que si el gobierno seguía con el estado de emergencia y con el toque de queda decían que era que el gobierno quería prolongar el coronavirus para el tema de las las elecciones si no habría tenía la presión del comercio realmente es una posición muy difícil la que la que ha estado manejando el gobierno de la república dominicana y de cualquier país del mundo porque hemos visto que estos rebrotes vamos a decir que son casi mundial y que es el tema se está se está convirtiendo cada vez en uno muy difícil de manejar por tanto no hay un tratamiento específico no hay una vacuna la desobediencia ciudadana y en nuestro país se agravó claro por el tema de la política por el manejo político y por la irresponsabilidad de los partidos que en medio de este panorama arengaban a las a sus tropas a que salieran a las calles violando todo distanciamiento físico y social entonces una responsabilidad compartida de muchos claro el gobierno es el que toma las decisiones y tiene sus manos esta altísima responsabilidad mira ya ya la mayoría de los países han resuelto el problema europa aplanó su curva asia aplanó su curva en áfrica prácticamente no se sintió el epicentro es américa latina y los eeuu justamente porque manejaron mal la cosa si hoy eeuu es el más afectado es porque donald trump no hizo lo que tenía que hacer si brasil es de lo más afectado es porque bolsonaro no hizo lo que tenía que hacer si méxico es de los más afectados es porque lópez obrador no hizo lo que había que hacer aquel salvador no ha sentido nada y es más pobre que nosotros en estos días escribí en twitter bukele que él adquirió un número de ventiladores tal que él cree que no iba a ser necesario usarlo a mí me miraron por las redes donde a cada afectado de los pocos afectados le dan un kit con todos los medicamentos el invermectin le dan y le dan la indicación señores salvadores más pobres que nosotros para aquí lo que me dio fue un tema electorero el gobierno no le interesaba parar el virus en abril porque yo no te estoy diciendo ahora ahora es duro pero en marzo cuando tú paraste la economía y cerrate los vuelos y dijiste que nada más solamente habrían supermercados y farmacia y toque de queda era muy fácil en ese momento hacer una cuarentena estricta y en ese día con el aislamiento el país lo superaba pero no no lo que querían era alargarlo alargarlo para que no haya elecciones porque no querían que que hubiera elecciones esa es la gran verdad y van a dejar un problemazo lo que le va a dar a luis abinari es un problemazo porque esto va a seguir creciendo y también hay que sumarle hay que ver la foto del monumento en santiago del monumento a la restauración eso era fiesta y la gente sin mascarilla yo estaba en el norte del pero en el fin de semana y la gente sin mascarilla en la calle y la gente pegada abarazada pero me dicen que la zona colonial ajá que la zona colonial en el fin de semana estaba llena de gente que los parques estaban llenos de gente que los bares estaban llenos de gente y yo me pregunto y dónde está contra la responsabilidad ciudadana pero también la vigilancia policial y de las autoridades que en medio de esta gran crisis deben poner un freno pero no hay conciencia Ramón mira por más prueba que traigan si la gente no asume óyeme no sabemos en qué va a terminar esto porque si la gente no lo asume la autoridad tienen que hacerlo tienen que hacerlo asumir porque si esto sigue así vamos a llegar a nivel de lo que ocurrió en Italia en España que un médico decide quién se salva y quién no se salva sácame ese del ventilador que se muera montame otro vamos a llegar a eso porque aquel número de ventiladores no pasa de 300 y hay limitaciones hay clínicas que podrían ser incluidas pero que no quieren meterse en eso hay una cantidad de clínicas privadas que pudieran pues se falta de eso el gobierno tiene que habilitar más sala de aislamiento más sala hay unas críticas terribles de la organización panamericana de salud donde donde entra otra cosa que da pena que el país no hubiese establecido la atención primaria porque con una atención primaria aquí se le podía dar seguimiento a los casos a los 18 mil gente que están en su casa afectado de la pandemia pero no hay no hay atención primaria esto ha quedado el descubierto que nuestro sistema de salud no sirve no sirve entonces lamentablemente el fracaso del gobierno el fracaso introducido y la indisciplina de nosotros dominicanos nos va a llevar una situación bueno ahí soltó unos datos José Joaquín Pueyo otro eminente médico de que las proyecciones apuntan a 7 mil muertos en octubre eso no convertiría en el país de la mortalidad más elevada en américa latina pero bueno vamos a otros temas porque no todo no todo es coronavirus hay buenas noticias el presidente electo estrena un sistema que ya lo hacen lo han hecho otros presidentes Bukele lo hizo en el salvador y es que él adelanta las designaciones de funcionarios por parte del twitter ya adelantó que lizando macarrulla será el ministro de la presidencia que doña milagro jortizbo va a ser la encargada de la dirección de ética que roberto fulcar que estuvo el lunes pasado en el programa como invitado a ser el ministro de educación y de que roberto álvarez será el próximo canciller de la república dominicana se esperan otros anuncios esta semana también dijo que las 31 puestos de gobernador van a ser gobernadoras ramón también se te olvidó se nos bueno lo vamos a anunciar de que milagros herman será la próxima vocera del gobierno y la directora del dicón de la dirección de comunicaciones de la presidencia de la república esas son las designaciones hasta el momento y mujeres gobernadoras rumores mucho que por cierto la prensa recuerda que el doctor valgares lo hizo en su momento en algún momento el doctor valgares designó mujeres como gobernadoras látima que un gobernador tiene tan pocas funciones para lo mejor ahora le dan exactamente funciones funciones así mismo eso estaba yo pensando que porque no solamente sea el representante del presidente en la provincia sino que tenga poder de decisión en materia de construcciones en materia de colaboración con los ayuntamientos etcétera en cuanto de toda la decisión en la que yo sentí en las redes que despertó un poco de de preocupación fuera del canciller álvarez es un diplomático de carrera pero cuando la sentencia del tribunal constitucional él se opuso a ella y él participó en foros internacionales cuestionándola y cuestionando al país uno espera que una cosa desde la grada y otra cosa del terreno de juego y que él recuerda que él es canciller base canciller de la república dominicana y su prioridad principal será trabajar por y para la república dominicana porque el servicio diplomático tiene una importancia trascendental en este momento en el cual tenemos que promover el país señores los estados unidos nos colocaron en el fin de semana en la categoría 4 rojo prohibiéndole o recomendándole a sus ciudadanos que no visiten el próximo paso de ese cual sería prohibir los vuelos desde y hacia la república dominicana ojalá eso no ocurra bueno qué tema y en medio de este panorama ramón y a más de una semana de la celebración de las elecciones presidenciales y congresionales todavía no está muy definido el panorama de las diputaciones actas mal llenadas no había el entrenamiento necesario de los que conformaban las mesas hubo que hacer recuento de nuevo hubo denuncias en el fin de semana y pero el presidente de la junta anunció en el día de ayer que otra vez dentro de tres días ya se tendrán los resultados definitivos y que serán juramentados los próximos diputados escogido en las elecciones del pasado domingo 5 lleva la delantera el partido revolucionario moderno con 81 diputados el partido de la liberación dominicana ha obtenido 67 el tema está parece ser en en el en el distrito nacional en la circunscripción número uno restan por computar 126 colegios electorales dos quedan en la 81 tres faltan en la circunscripción dos en la circunscripción número tres y para un total de 472 mesas faltantes el tema es que todavía ramón yo estoy ansiosa por saber cuáles son los diputados desde ya se sabe que beti jerónimo barrió que nelson arroyo es el diputado más votado del partido revolucionario moderno pero más votado en el país que más el boli salió diputado aparentemente pero hay pocas informaciones al respecto el prm obtuvo tres escaños en la circunscripción número uno si no concluye con con los números ok jamón entonces como decía el prm obtuvo tres en la circunscripción número uno dos en la circunscripción dos cinco en la circunscripción tres cuatro y cinco y seis es decir para un total de 18 diputados en la circunscripción en el distrito nacional mientras que la fuerza del pueblo obtuvo un diputado en las circunscripciones uno y tres cuatro y seis y falta la contabilización final del distrito nacional el problema con los diputados eso se sabía porque el problema de los diputados es que además de que es la votación está el método de hunt y entonces en los cómputos hay gente o parece que hubo mucha gente que no votaba por un diputado específico sino que votaba por el partido entonces eso crea un descuadre en que parece que cada candidato tenía una carita no pero tú podías votar por el partido y no y no y tú marcaba el partido y ya sencillamente el voto le toca al partido el problema viene en que la sumatoria de todos los votos del partido tiene que cuadrar con la sumatoria de los votos de los diputados o haber una diferencia que sea la que sacó solamente el partido a uno lo que le extraña es que sea en el distrito nacional donde se supone que está la gente más preparada donde hayan ocurrido estos problemas hay un tema también doloroso el método de hunt tiene la ventaja que te crea una repartición proporcional pero también te creen justicias y tal parece que va a ser el caso de José Horacio Rodríguez del partido de Guillermo Moreno que fue el diputado más votado en la circuncrición número uno él le lleva el doble a quien está más cerca de él que es Orlando Jorge Villegas pero por el tema de la sumatoria de los votos de los partidos parecería que él no podría salir lo cual es una es una gran diferencia ¿Cómo va a ser? la cosa debe ser en función no el problema es que el método de hunt lo que te sume todos los votos de un partido y te dice el partido que más votos sacó ese partido le toca el diputado número uno ese diputado número uno fue el diputado que más votos sacó en una segunda ronda se le quita la mitad de ese partido bueno vamos a decir que quedó ahora con más votos el PLD ah bueno pues le toca el diputado del PLD más votado aunque ese haya sido el número cinco o la número cinco pero ese es el problema te hace una repartición pero a veces me dice nuestro colaborador y amigo que acertó en todos sus pronósticos Cándido Mercedes y que está viendo el programa que José Horacio Rodríguez salió como diputado ah pero que bueno que bueno eso es una esa es una grata noticia porque además se lo merece fue el que más votos sacó además parece que tuvo un discurso que resultó atractivo viniendo de un partido de un partido pequeño pero reitero hay diputados que ganan teniendo menos votos que otros por el asunto del método eso habrá que que repensarlo en próximas elecciones señores y difícil que entender eso no yo creo que los mismos los mismos agentes de la mesa muchos no entienden el método no 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 por eso no se hace en la mesa sino que se hace en la junta del distrito donde pasó de todo hasta metieron preso un hijo de una diputada que lo atraparon falsificando acta lo van a soltar eso se quedó así porque los delitos electorales no los paga nadie pero lo atraparon falsificándole acta para la mamá señores asociación popular de oro y préstamos con su amplísima cartera de créditos para todos los sectores vivienda los préstamos de corto plazo consumo en fin pero muy especialmente préstamos dedicados al sector productivo que son los que ahora requieren mayor cantidad de recursos para poder empujar la economía nuestro invitado es el licenciado Alberto Atala Alberto Atala fue superintendente de bancos es miembro de la dirección ejecutiva del partido revolucionario moderno en unos minutos no se lo pierda estamos conversando con Alberto Atala con Alberto Atala